Yo, yeah, es el sótano con Vy, ay, antiguo CTT representa, anécdota, yeah, 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 yeah Tú eres nadie, no aunque quieras, puedo usar Rolex, siente en Panamera Viajar en avión, en la clase primera, y un asistio pa' cocinar en la cartera Mira, esto es un flow, pana, que no se encuentre en tu aparte Hacerme sentir donde quiera que llegue, me sale sensibio a sumarte Tú de la vía, ya salte, no quiero decirlo dos veces, no Todas esas mierdas de las que presume, solo son esas, yo Tengo poder sin dinero, cállate la boca y pásame ese cuero Que voy a darte tutoría de cómo a tu jeva le rompo el trasero Quiero darle tan duro a esa puta ambiciosa que quede deforme y pierda lo intestino Meterle dinero en la maldita boca, bañarla de ron de champaña y de vino Eso quiero, te lo juro, comprar el iPhone del momento Para luego yo metérselo en el culo, suave muy lento Tú no tienes esencia y eso te duele Y tú el que tiene al lado es por los papeles Y el que se dice calla, maldito pelele Que ahora quiero a tu suegra pa' que me modele ¿Con qué se impresiona? Con una camisa de la marca Polo Zapatos y media cadenita fina, bañata de oro Bermuda gordiga encima de rodilla El tumbao' y el ablao' como un maldito mongolo Shit, vaya pa'l diablo, guarda tu filtro, toda tu foto y tu like Esa tarjeta no me la enseñe que solo paga su pay Mijo, mijo, tú no te encuentras mi fight Una rata, pane, rata, aunque se encuentre en Dubai Dime, 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 ¿cuál es la maldita puerta? Anda en un carro, lo sé, pero mi vida no está resuelta Yo sé que te gusto, pero sé que lo tuyo solo es bulto Así que puedes, cuídate Mira, yo te utilizo, te tiro pa'l piso Te dejo encantada sin falta de hechizo Hacemos piruetas de parda, te frizo Luego yo me largo y más nunca te aviso No quiso mi coro, que te hiciera el coro Por ser codiciosa, no cae material Tu novio es un guardia privando de finos Solo habla de cara y de su celular Esto cualquiera, lo puede hablar Que tengo una Tauro que no falla un tiro y la voy a vaciar Te voy a chingar, espectacular Mírenme todos, acabo de fumar Soy un criminal que puede rapear No digo que a veces no puede pensar Tú no tienes esencia y eso te duele Y tú el que tiene el agua es por los papeles Inque 6 se calla, maldito Pelele Que ahora quiero a tu suegra pa' que me modele Tú no tienes esencia y eso te duele Y tú el que tiene el agua es por los papeles Inque 6 se calla, maldito Pelele Que ahora quiero a tu suegra pa' que me modele Jajajaja Yeah Yo Yo Talimán, Talimán Talimán, Talimán Ese, Talimán Jajajajaja Jajajajaja